¡Ay, Diosito santo! ¡Vamos! ¡Vamos, señora! ¡Paz! ¡Ay, está abierta! ¡No importa, está bien! ¡Estamos en un cerro! Ok, buenas tardes a todos. Vamos camino. Tienes que ir. ¡Hola, mamá! ¡Ay, Diosito! ¡Espera! ¡Ay, Diosito! ¡Ay, Diosito! ¡Tú aquí afuera, papá! ¡Cuidado! ¡Ten un poco de agua! ¡Es que ya haces morada o algo aquí! ¡No hay luz! 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 ¡Ay, Diosito! ¡Diez días estás por encima! ¡Imagínate! ¡Vamos, mamá! ¡Vamos, mamá! ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Aquí va a ser! ¡Esta es su codicia! ¡No, esta es mi mercado! ¡Muy bien, Diosito! ¡Aquí hay una codicia! ¡Ah, ¿ya hay una codicia? ¡Sí! ¡Mi mamá ya nos vamos! ¡Vácalo! ¡Es así! ¡A mí me va a dar! ¡Aquí está! ¿Se lo pongo? ¡Sí! ¡Sí! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Ah, déjame un poquito! ¡Voy a bajar a la chihuahua! ¡Sí, también hay que bajarla! ¡Aquí hay bolsas de agua! ¡Sí! ¡Sí! ¡Qué supo de... ¡Se quiso de la cara! ¡En tu face! ¡A ver, papi! ¡A ver, mami! ¡Mami, mami! ¿Es niño? ¡Es niño! ¡Es niño! ¡Ay, qué sé que había tosido! ¡Ay, no! ¡Thank you! ¡Ay, no! ¡Ah, buena! ¿Podemos dejarla en el cuarto igual? ¡Ay, no! ¡Ay, no!